...de la Comuna de San Carlos que esté en un estado de alerta, el Magisterio San Caldino tiene que enfrentar esta situación, pensamos que si se lo va a hablar de primer abono del bono SAE, creemos ciertamente muy delicada el pago en diciembre. Si estamos con una situación que son de 500.000 pesos y el monto es muy superior en diciembre, estamos pensando seriamente que va a haber ser el problema. Así que llamamos a los profesores de la Comuna que estén atentos, posiblemente se haga una asamblea donde estén dirigentes nacionales, dirigentes provinciales y regionales, y se les va a avisar oportunamente. Aprovechar esta oportunidad que todos los profesores de la Comuna en ese momento que se les cita a la asamblea, asisten. La Unión hace la fuerza. Gracias, colegas. Entonces, tenemos palabras de los integrantes de la Comisión de Profesores en relación con la deuda pendiente del bono SAE, específicamente en San Carlos, para su nivel liceano. Gracias.